Ok, vamos a un segundito algo que se viene a compromiso, quizás. Y lo que se llama Abandonado Audiovisual Producciones. Lucina García. Buenas, ya, Jaira. Oye, que rico, que rico, ah. Bueno, el exito animador. Me cocina el exito animador. Cariño. Ay. 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 Y lo sé, para romper el sabor. Ya te voy a hacer los brazos. Abandonado, hoy te dicen. Me diga de la corazón a marchar. La idosa que te cree. Mañana te traeré y te buscaré. Llora con el cerro de mi vida. Llora con el sabor. Dejará de quererte si tal vez. Oh, no me aclarará. Saboná. Saboná. Oye, que rico. Saboroso. Ay. Bueno, ahí. Y pasa ahí. Mita cupia. Saboná. Chilita de Vida Salvador. Rico, sacuco. Chilita de Vida Salvador. Abandonado, hoy te dicen. Me diga de la corazón a marchar. La idosa que te cree. Mañana te traeré y te buscaré. Llora con el cerro de mi vida. Llora con el sabor. No te dará de quererte si tal vez. Olvidar jamás. 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 Sobra María de San Cosme, para Salomé de La Casita de San Cosme, María María Salomé, Doña Suá, para Blavie, Sobra Blavie, la gente de la Gucino, para Joder, la gente de Rima, y aquí esa, esa canción, ese golazo, se hace marzo, que se baña, que se baña, que se baña, vamos bailando, vamos gozando, vamos che, tómate, tomas, señor, ah, 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 no, sube, sabor, que con sabor, a poner esa placa, rejales con anexis, y nos mandamos, ya se marchó, ya se marchó, mejor no para ti, mejor no para ti, otro amor vendrá, otro amor vendrá, mejor no para ti, mejor no para ti, siempre llorando, en el pasado, siempre gozando, en el soltero, siempre llorando, en el pasado, siempre gozando, en el soltero, y donde la soltero, con la mano para arriba, donde la soltero, con la mano para arriba, la gente de Rima, Joder, para Blavie, la Gucino, en la Gucino, en la Gucino, en la Gucino Internacional, yo rico quédate, yo rico quédate, un salón, ya se marchó, ya se marchó, mejor no para ti, mejor no para ti, otro amor vendrá, otro amor vendrá, mejor no para ti, mejor no para ti, siempre llorando, en el pasado, en el soltero, siempre llorando, en el pasado, siempre gozando, en el soltero, en el soltero, en el soltero, en el soltero, en la Gucino Internacional, en el soltero, en el soltero, en la Gucino Internacional, en el soltero, 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 ¡Suscríbete al canal!